Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros en la mente cuidas chicharras Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés Mamá, sos la mamá maestra, sos la mejor, te quiero mucho y nunca voy a dejar de quererte Yo no quiero que te pase nada, porque si a vos te pasa algo, yo me muero Sin vos, la vida es un aburrimiento, te quiero más que a nadie en el mundo, tu hija, Monika Sala Te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión Y hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Gracias por ver el video Gracias por ver el video